Si apetece hacer algo diferente este verano, Aguinautic. Disfruta de un crucero privado medio día, un día o un fin de semana si lo prefieres. O simplemente ven a disfrutar del mar en velero con tu familia y amigos por las mejores calas del litoral aguileño. En Aguinautic disponemos de cruceros por cabo de gata, avistamiento de cetáceos, alquiler de embarcaciones, participación en regatas, navegación de aventura, prácticas para patrones y capitanes y además organiza con nosotros tus fiestas privadas, románticas, despedidas de soltero, fiestas de cumpleaños y mucho más. Haz tus reservas o pregunta por nuestros precios al alcance de todos en el teléfono 616-73-7018. Aguinautic, disfruta y descubre el fantástico litoral de Aiglas, te sorprenderás.